Bienvenidos a Pokémon Megaloke Todas las regiones en una serie 10 vidas para cada región 50 vidas en total El reto más importante de la historia de Pokémon Todos los juegos randomizados Amigos y amigas, se viene la serie más importante de mi vida Paso a paso por todas las regiones Desde Kanto hasta Galar 50 vidas en total 10 vidas para cada juego Mañana os explicaré un poco más todo en profundidad Pero se viene Mañana empezamos Kanto Todos los días a las 4 de la tarde Dejen un like si tenéis bastante, bastante hype Porque yo sí lo tengo Espero de verdad que me deis un maldito apoyo increíble Y se viene una época absolutamente maravillosa